¡Buenos días! 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 Tocando ese ejemplo que estás ahorita llevando a cabo, donde también puede ser un acto de violencia, en nuestra generación, y más atrás, conocíamos dos tipos de violencia, física y psicológica, punto. Actualmente, la generación que muchos le dicen, por muchas situaciones que se miran diario, en lo cotidiano, una generación de cristal, porque son muy frágiles en lo emocional, en la crítica, en el consejo, en lo que pueden ver, no les parece, hay una queja. Entonces, por ejemplo, ya vemos que hay diferentes tipos que determinan como hechos de violencia, ya no es solo psicológico o físico, ya hay imposición, ya hay esquemas, ya hay una violencia en la cual va basada basada en crear un ambiente de estereotipos. Entonces, vemos diferentes conceptos. Sí. Pero nuestros hijos no pueden entender todo ello. ¿Cómo nosotros ayudamos a que ellos tengan ese criterio? Por ejemplo, que tú sí seas sí, eso es algo muy esencial. Y que tú no seas no. Y que vos reflexiones, si tú haces mal, haces un alto. Y si no camines y sigas avanzando, pero no retorcedas. ¿Cómo le damos a nuestros hijos a que ellos sepan que si se equivocaron en algún aspecto, pero tengan un criterio firme, decir sí, para evitar un hecho de violencia, que pueden ver en todos lados, de diferentes formas, manifestaciones? Así es. Bueno, aquí es importante enseñar a nuestros hijos que todo acto trae una consecuencia. Así es. Y esto es algo que a veces perdemos de vista. En medio de esta normalidad que vos ya mencionabas, o en medio de esta nueva forma de ir educando a nuestros hijos. A veces nos vamos a los extremos. Entonces, ahora podemos decir, quizás usted me está diciendo que ahora ya no le voy a gritar a mi hijo. Quizás me está diciendo que ahora ya no le puedo levantar la voz a mi hijo. O quizás me está diciendo que ahora ya no le puedo golpear a mi hijo como una forma de corrección. Porque usted me está diciendo que esto es violencia. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bien, no es necesario plantear mi punto de vista con un grito. Correcto. No es necesario. Yo puedo conversar con vos y ahí yo te estoy planteando mi punto de vista. Entonces, yo me empiezo a comunicar con mi hijo. El otro punto es que tanta comunicación estoy teniendo con mi hijo. Porque a veces aquí la comunicación se está dando por chat. La comunicación se está dando vía teléfono, vía tableta, vía computadora. Pero cuando yo llego a la casa, lo que menos quiero como papá es como quizás algo que se puede rescatar de la educación que tuvimos nosotros en el tiempo anterior. Es que yo recuerdo, desde mi experiencia, yo recuerdo que para mi papá y mi mamá era muy importante la cena. Porque ahí es donde podíamos compartir todo. Y ahí teníamos que platicar y teníamos que sentarnos en la mesa. Eso es un recuerdo que yo tengo. Posiblemente este recuerdo, que fue algo positivo para mí, porque era el momento en el que llegaba papá y mamá del trabajo y yo podía compartir con ellos. Y todos podíamos compartir. Ahora eso se ha perdido. Ahora lo que menos a lo mejor quiero es llegar a mi casa y ver a mi hijo, a mi hija y que me empiece a contar todo su día. Porque yo también vengo cansado. O porque yo también ando muy estresado. O porque yo también estoy con mi teléfono trabajando. Y lleva la violencia a eso. Callate. Exactamente. ¿Por qué? Porque el teléfono y todo lo que son aparatos digitales, la tecnología no es mala. La tecnología es una muy buena herramienta si la podemos utilizar, si la sabemos utilizar. ¿Qué sucede a veces? Que no sobrepasamos con la tecnología. Entonces, en medio de nuestros trabajos, ahora estamos tecnología full y esto nos va a dar una adicción. Y esta adicción nos va a llevar a esta violencia en casa. De decir no y la violencia de TETE, no. Decirle no. Entonces, posiblemente tu hijo está dando también algunas conductas de violencia para que vos lo mires. Porque a lo mejor es el único momento en el que papá me puede ver cuando yo grito, cuando yo le golpeo a mi hermano, cuando yo grito en casa o cuando yo me comporto mal en el colegio. Porque ese es el momento, papá y mamá, en el que vos podés ir al colegio. Y le podés estar dando más atención a tu hijo. Quizás tu hijo no se está sintiendo visto. Entonces, es trabajar por ahí el clima de confianza. Es básico el clima de confianza, el clima de comunicación, que es comunicarme con mi hijo todos los días, no por el teléfono. Por marcarle límites. Con el tema de que ahora no le vamos porque me puede decir, ahora entonces ya no hay límites, porque este es el otro polo en que nos hemos venido a plantearnos. Ahora ya no le pongo límites, ahora ya me da miedo quitarle la tablet, ahora ya me da miedo quitarle el celular, y ahora ya me da miedo que hasta me pueda hacer algo a mí, porque se puede, o sea, incluso hemos visto en algunas noticias en donde hay muchachos que han realizado actos de violencia en contra de sus padres. Pero entonces revisemos qué actos de violencia empezamos a realizar como padres también con nuestro hijo. Así es. Entonces, es ver, marcar límites a mi hijo tiene que ser desde que son muy pequeños. Eso es lo importante. Yo no puedo marcar un límite en un adolescente. Puedo, sí, pero me va a costar mucho más, porque posiblemente no lo trabajé en la infancia, en la primera infancia. Desde ahí tengo que empezar a marcar límites a mi hijo y a mi hija. Si no, vamos a ir creciendo por la vida y vamos a ir pensando que todo nos es permitido. Correcto. Y en realidad no todo es permitido. Así es. Mi señora Rosora, ¿cómo te pueden contactar nuestros amigos televidentes? Y el tiempo se va rápido. Sí, ¿verdad? Rapidito. Bien, Rosludo Pedagogía. Estoy en Instagram, estoy en Facebook y me pueden contactar al 8778-0272. Nuestro consultorio está aquí en Managua. Con muchísimo gusto. Le damos asesorías a la familia. O si ya estamos en un conflicto como este, que mi hijo está sumamente violento, agresivo y he probado de todo en casa y no he logrado, entonces es necesario empezar a trabajarle con un diagnóstico para saber qué pasa en su mundo emocional. Así es. Y cuál de todos estos puntos tiene su hijo o su hija. Así es. Muchas gracias, Rosalba. Gracias a ustedes. Así que me llamo a la revista hablando de este tema. Espero que usted, si lo está viviendo actualmente, busque ayuda. Que mejor como con nuestra invitada, la Luzo Pedagogía, Rosaura González, la cual nos ha acompañado para hablar de este tema. Nos vamos. Lo espero mañana, 8 en punto de la mañana.